Música Recibimos en este recinto a la gobernadora del estado de Sonora, licenciada Claudia Pavlovich Arellano, quien encabezará esta reunión con el empresariado sonorense. Música Ustedes son empresarios y como siempre les he dicho, a mi lo que me corresponde es facilitar el hecho de que ustedes trabajen. Eso es lo que debe de ser un gobierno, un gobierno facilitador, un gobierno que los escuche y que les ponga las herramientas necesarias. Y aquí está una de ellas importantísimas que nos trae el doctor Jacques Rogozinski, Nacional Financiera, una herramienta y un instrumento importantísimo que el sonorense y el empresariado sonorense no debe de desconocer las grandes oportunidades que tienen. Música